vaya ahora don maury está aquí con el menú vamos a ver qué va a pedir don maury y que porque a dónde anda don maury que ande esto no diga dónde andamos ya espere que vean los humos las las señales de humo donde creen que andamos vamos a una probadita miren miren dónde creen que andamos miren miren un paraíso tropical en hawai con carmen para esto de verdad si mire hay a la naturaleza y al bordo miren un paraíso y en el chico que en cada impresión hasta ahorita hawai pero una parte del salvador si bien buscar otra palabra ella el paraíso el paraíso ahí vos maury cuando yo vine hace como 10 años ahora ahora me he quedado me he quedado atónito anodadado sabe por qué por qué porque le han hecho una inversión 10 veces más que cuando yo conocí o sea que este lugar sí que es un lugar del sueño no si está bien bonito don maury y la gente disfrutando andamos en este lugar mágico que no le vamos a decir el nombre todavía hasta que usted mire las señales de humo porque aquí hay señales de humo lo vamos a llevar a dar un paseo sin más para allá donde nos encontramos y no vaya a pensar que es hawai que estamos en hawai del salvador a donde subí y ahorita voy a mirarlo desde aquí pero arriba de por ahí arriba de para llevar a ahorita vamos a chequear bacha vamos a darle una probadita una señal por aquí para estar relajado mire y ya mire abajo aquí voy a ver abajo qué preciosura arquitecto si hay miren qué chulo el perrito miren dónde andamos gente miren 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 qué chula donde andamos todavía no les vamos a decir dónde es este paraíso miren 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 esto es en el salvador miren miren centroamérica donde andamos con carmen si carmen no dice llévenme ahí no 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 hubiéramos venido nunca 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 mire qué bonito y vamos van bay así que que cantamos bien en este lugar muy bonito muy precioso Tomen fotos y videos Para TikTok si fue Miren que Chulada donde andamos Un lugar bonito Soñado Por primera vez yo aquí Mauri hace 10 años Ahorita les voy a enseñar las señales de humo Ya va una ¿Qué significa esa señal de humo? No es la chimenea Atrás de la chimenea Al fondo Esas señales de humo Vaya es un rompecabezas Una adivinanza Como pueden ver Para que usted pueda chequear Y mirar la hermosura De nuestro país Miren las piscinas bellas Vamos a darle una vueltecita por acá Nosotros estamos en el otro piso de abajo Miren Miren que bonito Miren que belleza Que preciosura Miren que lindura Así es que andamos en este lugar Donde le dije que hay señales de humo Bien bonito Bien precioso Así que nosotros estamos en el otro piso Y vamos Vaya a ver allá Allá arriba Que bonito es Bien bonito es Bien Ah va yo también voy a ir Vaya vamos a mirarnos más ratito Vamos a ir al baño Vaya miren ve Cerquitita Andamos aquí Mire No hemos dicho todavía Mire como se mira la piscina De bonita Mire ve que belleza Bien bonito Otro color de agua Vamos por aquí Por aquí agarró Buenas Unas caritas de cerdo Sí Gracias Interesante la profumía Sí Aquí Gracias Uy Está bien Está viva Y vos también Mábrita Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Vaya gracias Bueno muchas gracias Muy amable el muchacho Los tres pedimos lo mismo Ay no Está bien bueno esto Mire De gratis Ay miren 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 Ajá Vaya 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 Maury Está buena Tamaño Piscado Sí Está bien Piquito Está bien Bueno Maury Hay que detener Porque hay viento Está bien Vaya No Está bien Está bien Hecho ¿Cómo se dice Aquí? Al punto Eso Cabalito Está bueno Al punto Vamos a ver Te voladito Por acá Ahí está Ahí está Está pero bien rico Y delicioso Con este mejor Tenemos que tener Cuidado con las bebidas Ajá Porque se mueve Se mueve Miren Cómo disfruta Hasta aquí La vida Esta es la vida Que todos Los merecemos Una vida Como este lugar Vivir eternamente El clima Bien bonito Miren Todos disfrutando Todos saboreando La vida Es bella Muchas gracias Iván Iván Danilo Danilo Todo el mundo Disfrutando Allá está La montañita Miren Hasta la montaña Son aguas termales Señores No había dicho Aguas termales Ah no había dicho Que adivinaran Ah que adivinaran Sí pero este lugar Es mágico Dina Este lugar No tiene nombre Cabe constatar De que aquí Podría decir Que es el mejor lugar De como El Salvador Sí Primera vez aquí Sí Primera vez Primera vez Que andamos Y aquí andamos Comiéndole Esta comidita Es sorpresiva Dina Sí Está bien rica Y la filapia Es bien grandota Está bien Está bien La jamaica Mucho bien Ay sí Está bien rica Ya leí una probadita Yo la jamaica También Ay vaya Vaya Yo cuando miré La filapia Mauricio Pensé que la encargara No creo que era tan grande No que la encargara ¿Vos? ¿Yo para mí? Ajá No no Aquí no hay pérdida Como el pescado Es grande Mira Está carácter De mi cabal Tiene carne Estamos limpiando Con carne Sí Andamos en este lugar Muy bonito Que después de comer Vamos a ir a ver Todo lo que tienen Y después de ver Todo lo que tienen Vamos a ir más grande Ajá A modo de descansar El cuerpo Está rico Y el amigo De ella Dice que es El canal de comer Ajá Saluditos para James Jacy 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 Saluditos para Jacy Que aquí andamos con su Amiga Y Compañera de trabajo Saluditos para Jacy En el lugar Y El amigo ¿Venimos conmigo? ¿Usted es el primer vez que venimos? Yo nunca había venido. Nunca había venido. Me arrepiento de no haber venido conmigo. Ah, de haber venido conmigo. Nunca me había traído a esto, Mauri. Para que vean. Me sentí muy caliente. Sí. Nunca me había traído, Mauri. Si no es por Carmen, no venimos. A mí me había tenido un día esperando. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.